Hacia el medio, iba intentando Liverpool, se desparramaba un hombre negro, azul, dijo el árbitro, siga, siga, el balón va largo por izquierda, busca ahora trepar Diego Hernández, avanza con el balón, la domina por la punta izquierda, avanza y se escapó, sigue de largo el 24, va Hernández, se enganchó de nuevo, lo bajaron al borde del área, tiro libre, falta otra vez de Liverpool, falta ahora del zaguero de Liverpool, creo que era Martirena me parece que lo termina tocando, le entrega la pelota Wanderers al borde del área, es peligroso Richie, que bien que entró Diego Hernández, reitero, hizo unos muy buenos 10 minutos en el primer tiempo y ahora también entró con todas las pilas, acá pura gambeta, se sacaba jugadores negre y azules, lo derribó Martirena, tarjeta amarilla Rafa, lo escuchamos, para la oreja Martirena, para la oreja el quinto negro, bueno es la quinta entonces, se pierde el próximo partido frente a Rentistas, el jugador de Liverpool va acomodando para el remate ahora, para mí es para pegarle al arco, qué quiere que le diga Richie, pero le va a pegar a Hernández seguramente viene un centro, tiene posición de hacer un centro, no tiene posición de pegarle al arco, pero capaz que nos sorprende quién le diga, le va a pegar a Hernández, acomoda la pelota al 24, agazapado, el arquero Lentinelli que acomodó la barrera para que no le pegue para afuera va a venir el centro al área, 12 minutos tenemos del complemento, da la orden de una GEC para que llegue el tiro libre del Bohemio, viene el centro, el segundo palo, saltan varios cabezazos que lo bollando, está, pegó en el palo, el rebote, está, gol, gol de Wanderers, apareció Aguirre, el colombiano de cabezada, terminó pegando el palo y en el rebote, la empujaron adentro el Bohemio que atacaba hace rato, lo venía buscando el locatario, se pone en ventaja Wanderers, celebra el colombiano Juan Felipe Aguirre, Wanderers 1, Liverpool 0 a los 13 minutos del complemento Un gol de pesado le metió Wanderers a Liverpool, un tiro libre que originó el muy buen futbolista Diego Hernández con pierna zurda manda al centro casi al punto penal, la pelota que le queda picando a Hernán Petri que de forma increíble revienta la pelota en el travesaño la pelota que pica en la propia línea del arco, en el área chica, la pasividad de los zagueros de Liverpool y el colombiano Aguirre saltando más que todo de pesado se suspendió en el aire para conectar el golpe de cabeza y anotar la apertura un gol de pesado de Wanderers